¿Cuál lo hubiera sacado Arcanthor? ¡Uy! ¿Ese quién es? ¿Ese señor quién es? ¡Ah! Lanza... lanza cosas. No sé quién sea, pero me lanza bloques de... de cosas. ¡Eh! ¡Al! ¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft. Y continuando en el punto donde nos quedamos en el video anterior donde la búsqueda de la nueva esposa fue todo un fracaso. Pero ¡Ey! Encontré una rubia. No es guerrera, pero... pero es rubia. Y aparte de todo, me encontré a este tigre que tengo aquí, Big Cat. Dice aquí, no dice que sea un tigre. Dice que es un Big Cat que tengo miedo de soltarlo junto a ellas porque capaz que se las come. Y ustedes me dijeron... bueno, yo les pregunté que si lo podía domesticar y me dijeron que sí se puede. Pero que necesito un collar especial. Algunos me dijeron que necesitaba estar cachorro para poderlo domesticar. Otros me dijeron que eso no era necesario, que nada más con el... ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Tigre? Ya sé que te quieres ir a comer a las muchachas. Como que lo vi con hambre, ¿eh? Lo vi con hambre. Algunos me dijeron que no era necesario que estuviera pequeño el tigre. Que solamente necesitaba craftear un collar del Mood Creatures que yo no conocía. Pero gracias a ustedes ya me enteré que se hace con oro y con cuero. Es lo que voy a hacer. Es uno de los objetivos del día de hoy, ¿saben? Porque hoy es el primer día oficial de expedición. Porque ya preparando todas las cosas. Este es el medallón, supongo. Porque me dijeron que se hacía con oro y cuero. Y este es el único crafteo que se hace con oro y cuero. Que, bueno, de los que yo encontré. Así que, nada. Eh... Quiero ir preparando ya todo para... Para el especial de... De Navidad y de Año Nuevo. Pero no quiero celebrar la Navidad aquí, ¿saben? Aquí como que no pinta bonito para la Navidad. Así que quiero irme de vacaciones. Me voy a ir de vacaciones en una excursión o en una expedición. Me voy a llevar a Arcanthos. Me voy a llevar a Clorofilo. Y si tengo esposa, también me la voy a llevar. Porque me voy a ir a buscar una casa en las montañas nevadas. Donde voy a adornar todo muy bonito navideño. Y todo acá chévere. Para que allí se celebre la Navidad. Ahora, ¿dónde carajos voy a... Eh... Domesticar a este tigre? Me dijeron que le tenía que dar carne, creo. A ver, carne cocida. Y... O pescado. Me dijeron carne. Unos me dijeron que carne y otros que pescado. Así que... La verdad... ¿Gato? ¿Qué? Pero... ¿Qué carajos? A ver... A ver, otra vez. Ahí, ahí quédese gatito, por favor, eh. No me salga con sus cosas. No me salga... Mira, yo tengo un collar. Que no sé qué hace. Pero igual si le doy de comer, se siente feliz el gato. A ver, de esto no come. Y como que se está enojando el señor, eh. De eso no come y como que se está enojando. Creo que necesito pescado para poderlo domesticar. Y no tengo pescado. Así que... Tendría que ir a conseguir... Pescado, 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 pescado. No tengo. Así que... Ni modo, gatito. Ni modo, te vas a la mochila. Lo voy a guardar en la mochila y lo voy a dejar en los pendientes, ¿saben? A la muchacha rubia. Ahí la voy a dejar, pero a la que voy a guardar en la pokebola. ¿Por qué vas a guardarla en pokebola, Epsilon? Porque me voy a ir de expedición. Y para los que ya han visto la serie con tiempo. O sea, los que ya llevan tiempo viendo la serie de Epsilon. Saben que cuando salgo de la casa durante un día entero. O durante más días. Al regresar, todos están muertos. Porque empiezan a spawnear de estas cosas dentro de mi casa. ¿Por qué? No sé. No tengo ni la más mínima idea de por qué cuando me voy spawnean... Mobs adentro de mi casa. Hacen party y así. Yo me voy. Y como que están vigilando el momento en el que me largo. Y empiezan a hacer party aquí. Uh, 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 uh. Así con todo. Luces estridentes y música disco a todo volumen. Así que por eso guardo a la que me da... A la que me cambia a trigo por esmeraldas. Ya si esta rubia se muere... Pues qué lástima. Qué lástima. Si se muere, pues qué lástima. Yo ahorita por lo pronto necesito llevarme bastantes provisiones. Aquí en la mochila tengo que guardar todo lo necesario. El collar, por si se ofrece. Comida extra, por si se ofrece. Llevo el arco. Llevo la pistola. Llevo un poquito de madera. Un poquito de piedra. Por si se ofrece también. No sería mala idea llevarme un portal. Obviamente. Eso... Yo pienso que ni siquiera debería pensarlo dos veces, ¿saben? Llevarme un portal, definitivamente. Pero ¿cómo se crafteaba? Ya ni siquiera me acuerdo. Para craftear el portal era con... Era con... Ok. Hierro. Perfecto. Ya vi cómo. Alguien se está quemando. O alguien se está muriendo. A ver. A ver. ¿Qué está pasando? Es que... Hasta asustan esos sonidos. No sé si ustedes alcanzan a escuchar, pero... Se oía como un esqueleto quemándose. Y eso... Eso es preocupante porque capaz que está aquí adentro de la casa y... Bueno. En fin. Vamos por vidrio. Vidrio. No me digas que no tengo vidrio. ¿De veras? ¿De veras no tengo vidrio? ¡Ah! ¡Qué la chistosa! Bueno. Eh... 3, 2, 1. ¡Listo! Mágicamente ya tengo vidrio. Me fui a coser vidrio y... Hice el cortecito para... Para no entretenernos en eso. Pongo la perla aquí que aquí ya la tenía apartada, pero ni modo. Ni modo. Pongo esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. ¡Listo! Ya tengo dos portales al Nether. Están... Los dos portales al Nether. ¿En qué estoy pensando? Es que estoy escuchando ladrar los perros. Y me... Me perturban. Me perturban los perros ladrando. Ahora... Guardamos esto. Guardamos esto también. No lo voy a ocupar. Espero. Podría llevarme... No sería nada... No sería mala idea llevarme unas cuantas flechas de esas... De esas que me teletransportan. Saberán. ¡Malditos perros! ¿Por qué están ladrando? ¿Qué les pasa? A ver. Ponemos aquí... Esto. Uno, dos, tres. Así. Voy a hacer unas cuantas flechitas. De esas que me teletransportan. Voy a agarrar tres de estos. Y vamos a craftearlas así. Así. Y así. Jujule. Esas flechas las voy a guardar en la mochila para... Para cuando se ofrezca. Porque a lo mejor en algún momento necesito... No sé. Subir una montaña rapidísimo. O cruzar el mar rápidamente. Y nada mejor que una flecha para hacer eso. A ver. Ya llevo esto. ¿Qué más tengo en la mochila? ¿Qué más debería llevarme? Ya llevo al tigre. Llevo esto, llevo esto, llevo esto. No sé. La verdad. Igual. Llevarme la espada esta. No sería mala idea. Aunque con esta es más que suficiente. Me dicen que por qué no encanto la espada. Todavía no. La voy a guardar para cuando... Cuando esté más chido. Mi mono. ¿Saben? Que tenga más defensa. Y todo. Y para eso creo que necesito una nueva armadura. Me voy a llevar esta. Que es el repuesto. Y ya no tengo... No tengo otra armadura completa. Aquí puse todo lo que conseguimos en el mundo de los teletubbies. En el capítulo anterior. Ahora aquí ¿qué más? Creo que ya es todo lo que me voy a llevar. ¿Saben? Ya no le veo caso a seguir buscando más cosas. ¿Clorofilo? ¿Dónde estás? ¿Clorofilo? Aquí está Clorofilo. Lo llevaré en la mochila también. Sí. Yo pienso que sí. Y ya es... Oh, escucho un fantasma. A ver, fantasma. Fantasma. Los fantasmas suelen dropear cosas buenas. Así que no me da miedo enfrentarme a él. Y a usted tampoco. Quítese. Fantasma. Fantasma. ¿Tú qué haces aquí, araña? Quítate. Fantasma. Ya te vi. ¡Ecole! Lo maté de un golpe. Ahí me dropeó redstone. Eso. ¿Eso qué, fantasma? No, no, no. Me hubieras dropeado algo más. Algo. ¿Qué haces tú con mi caballo? ¿Qué carajos andas haciendo tú con mi caballo? Muérete. Muere. Caballo. Andas de traviesín con las quimeras, ¿eh? Vámonos. Travieso el caballo. Travieso el caballo jugueteando con las quimeras. Al rato voy a tener un... Un caballito quimera ahí en el... En el corral. Bueno. Vamos a matar a este pagarito. Bueno, igual y... Arcanthos es macho. Arcanthos es macho. Así que... Maté a la hembra. Igual ya estaba... El... La quimerita en su estómago. Pero ya la maté. Así que... Ni modo. Arcanthos, ¿estás listo para la aventura más grande? ¿De qué has tenido hasta ahorita? Porque no has tenido ninguna... ¡Ey! Ahora... A ver. ¿Qué te pasa a ti, eh? ¿Quién te invitó? ¿Adiós? ¡Adiós! Ahora sí. Arcanthos, vámonos. Vámonos de aquí. ¡Uy! La expedición. La expedición. ¿Cómo... ¿Cómo sales del...? ¿Arcanthos? Ahora resulta que no lo puedo sacar. Necesito doble puerta. Para poder sacar a Arcanthos de aquí. ¿Ok? ¡Ah! Se me olvidaba eso también. Me voy a llevar una pokebola para Arcanthos. Eso se me estaba olvidando. Qué bueno que me acordé que no lo puedo sacar de ahí. Bueno, qué bueno que no lo pude sacar de ahí para acordarme que necesito una pokebola para Arcanthos. Ya llevo a Clorofilo. Llevo a Arcanthos en su pokebola. ¡Ey! Aquí está. Listo. Sacamos a Arcanthos. Así, rápidamente. Nos subimos. ¿Por qué no te vas corriendo con tu espada, Epsilon? Porque con mi espada gasto comida. Y con Arcanthos, ¿no? ¡Híjole! Necesito trigo para darle de tragar a Arcanthos. Bueno. Él es fuerte. Él es fuerte y aguanta. Además, dentro de la pokebola, él descansa y no necesita más que eso. Vamos a explorar. Vamos a explorar. Igual me hubiera... Traigo madera para hacer un barquito. Por si necesito cruzar el mar de pronto. Esta zona no la he explorado. Por eso vengo de este lado. Porque de este lado no he explorado absolutamente nada. ¡Ey! 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 ¡Señor! 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 ¡Quítese! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estoy arriba de mi... ¡Eh! ¡Ey! ¡Caballo! ¡Epa caballo! ¡Uh! Bien. Está empezando a llover, Arcanthos. No te me mojes. No te me mojes. Por acá, ¿qué tenemos? No me digas que es un delfín. Es un tiburón. Muérase, tiburón. Sáquese. Sáquese. Nadie lo quiere. Oh, igual las mantarrayas me dan pescado. Y con eso puedo domesticar a... Al... Al tiguesito. Al tiguesito. ¡Ey! ¿Quién te dijo que te subieras, mono? A su pokebola. Regrese ese ándele. Ahora sí. Vamos para acá. Igual voy a matar a las... A las cestas medusas. A ver si me dan pescado. No creo, la verdad. Que me den pescado. Pero bueno. ¡Oh! Este sí es delfín. Este sí es un delfín. A ver. Domestícalo. Domestica. Domestica delfincito. ¡Uh! Mesú. Domestica delfincito. Delfín. Tú vas a ser mío. Quieras o no. ¿Me oyes? Quieras o... A ver. Delfín. Domestícate. Domestícate. Soy el domador de... Epsilon. El domador de delfines. ¡Ey! ¡Ey! Delfín. No te me vayas. Que respiro bajo el agua, ¿eh? No creas que te tengo miedo. Yo respiro bajo el agua. No me... ¿Por qué no se domestica el mendigo delfín? Igual y le tengo que dar pescado también para que se domestique. ¡Ah! Me tiró el desgraciado. ¡Ahí hay un pez! ¡Ahí hay un pez! Igual con ese ya es suficiente. Prefiero domesticar al delfín que domesticar al tigre. La verdad. Ah... ¿Se me fue el pez? ¿A dónde se...? ¡Aquí hay otro delfín! ¡Uy! Esta es una de del... ¿A dónde vas, delfín? Ven. Ven, 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 ven. Ven con papi. Ven con papi. Que te quiero domesticar. Igual este sí. Igual. Y este... ¡Uy! Este sí se pudo. Se va a llamar... ¡Eh! ¡Eh! Pepín. Pepín el delfín. Así se llama. Bueno, vamos a ponerle acento en la I. Pepín el delfín. Así se llama. ¡Uy! Ya tengo como... Híjole. Ahora me hace falta una pokebola para Pepín. Bueno, que de hecho no creo que Pepín necesite... La verdad no creo que Pepín necesite pokebola. ¡Ey! Pepín, ¿a dónde? ¿A dónde vas? No me abandones, por favor, Pepín. Pepín, no me abandones. Ven. Necesito que me lleves hasta esa aldea. Híjole. Hay tanto que explorar. Hay tanto que explorar. Y Pepín va demasiado lento. Yo pensé que por ser un delfín iba a ir rápido, pero... De hecho creo que va demasiado lento. ¡Ajá! Igual con Pepín hasta puedo explorar debajo del mar, ¿eh? Con Pepín hasta puedo explorar debajo del mar. Y como tengo respiración acuática con esta espada, me vale caca todo. Miren. Voy así rápidamente. ¡Uh! ¡Bien! El domador de delfines. Épsilon. La cosa es que seguramente cuando deje a Pepín no lo voy a volver a ver en... En mi vida. ¡Uy! En esta aldea estará la rubia. Me pregunto si en esta aldea estará la rubia. Bueno. Eso no es lo que importa ahorita, ¿saben? Ya me estoy distrayendo del objetivo principal que es encontrar las montañas. Estamos en una expedición mortal. Expedición mortal en búsqueda... En búsqueda. En búsqueda de... De las montañas nevadas. ¡Uy! ¿Cómo le haré para llevarme a este delfín? No sé. Estoy seguro que este delfín no me persigue. Eso sí lo tengo claro que este delfín, si lo suelto, no me va a perseguir. Él se va a ir por donde se le pegue. Su regalada gana. Ahí tenemos una taberna. Allí hay otra rubia. Espero que sea una rubia y no un rubio de cabello largo. Porque entonces sí me asusto. Entonces sí me asusto. ¿Quién está por allá? Hola. Soy nuevo por aquí. Alguien que me atienda. Alguien que me atienda. Es una bibliotecaria. Una bibliotecaria. Aquí está la taberna. ¿Podría encontrar algo en la taberna? No sé. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Ey! ¡Ey! ¡No te hundas! ¡No te hundas! Sube. ¡Sube que sube! ¡Sube que sube! Listo. Ahora sí. Ponemos piso de este lado. ¡Ya lo salvé, gente! ¡Están salvados! Aquí está un señor que me cambió una esmeralda por 34 papas. Horneadas. Que no está mal. Me voy a llevar esto porque lo puedo descraftear más adelante. Es que es una expedición. Acuérdense. En algún punto. En algún punto voy a regresar a la casa y puedo dejar todo eso que estoy recogiendo durante el camino. ¡Hola, señor! No me importa lo que venda. ¿Pepín? ¿Me esperaste? ¡Oh, sí! ¡Pepín me esperó! ¡Vámonos! ¡Vámonos en Pepín! ¿Hola? ¿Qué? ¿Me tienen envidia porque tengo un delfín? Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Bola de envidiosos. Bola de envidiosos. Ahora... ¡Oh, ahí hay otra aldea! ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Pues estoy a punto... Estoy a punto de caer en la desesperación de no encontrar tierra. Estoy viendo mar por todos lados. Mar y mar y mar. Y yo quiero tierra. O más específicamente quiero encontrar unas montañas nevadas. Ese es el sueño de mis vacaciones. Es el sueño de mis vacaciones. Por allá hay otra aldea. Por allá tenemos otra aldea. ¡Uy! Si me encontrara otra dungeon submarina por estos rumbos, estaría buenísimo, ¿eh? Porque tendría muchos más diamantes que sacar de allí. Perdón por el corte que vieron, pero quería llegar lo más pronto posible a la aldea. Aquí tenemos más gente nueva que visitar. Y dicho y hecho. Lo que yo estaba diciendo y deseando... ¡Skip! Estas fechas navideñas. Estas fechas navideñas son la onda. Vean lo que hay ahí. Una dungeon submarina. La voy a marcar en el mapa inmediatamente. Obviamente, la voy a marcar en el mapa. Y voy a hacer algo que me va a doler mucho, ¿saben? ¿Qué es lo que vas a hacer, Epsilon? Voy a dejar a Pepín. ¿Por qué? Porque... No nada rápido. Me voy a hacer un barco mejor. A ver, aquí se va a llamar... Dunge... Dungeon... Submarina 2. ¡Ah, sí! Segunda parte. Segunda parte. Dungeon submarina 2. Y necesito un lugar donde craftearme... O algo diferente, ¿saben? Por aquí, ¿qué tenemos? Es que no veo tierra por ningún lado, de veras. La dungeon submarina está grandísima. Pero no veo tierra por ningún lado. Y se ve que en el mapa acaban de aparecer unos blaze. En la parte de abajo. No hay nada interesante. Absolutamente nada interesante. Y la casa... Y eso que la casa ya está bastante lejos, ¿eh? Allá no hay nada. Por allá alcanzo a ver algo que sí podría... Acá, vi una raya que se desapareció. ¿Qué está pasando? Rayas que se desaparecen así, mágicamente. ¡Ah! Ya sí. ¡Oh! Allá hay otra aldea. Y allá tenemos pinos. Eso es buena señal porque donde hay pinos... Podrían estar cerca de las montañas. Ya se está haciendo de noche. Y no he encontrado la montaña. Así que vamos a teletransportarnos... A aquella aldea. Así. En 3... 2... 1... La paciencia da sus frutos. ¡Vean! Llegando a la aldea me acabo de dar cuenta que aquí está la montaña. Justo a la aldea. Junto a la aldea, ¿eh? O sea, no nada más encontré la montaña. Sino que no me voy a pasar solo mis vacaciones. Ahí está todo. Ahí está todo lo que necesito. Capaz que ni siquiera necesito... Capaz que ahí hay otra aldea y ni siquiera necesito construir casas, ¿sabes? Ahora ponemos aquí... Esta es una panadería. Yo quiero ir a la taberna. A ver, Pepín, ven. Ven, no te vayas. Todavía no te dije que te fueras. ¿O sí? ¿Te dije? No, ¿verdad? No te dije que te fueras, ¿verdad? Paso por aquí. Pepín, ¿por qué no pasas por ese huequito? No, de veras. De veras contigo, Pepín. Aquí hay un... ¡Ah, caray! Creo que toda la gente ya se convirtió en zombie porque... Esperanza, ella es la guardia. Esperanza, la guardia. A ver, ¿estás guapa? Tiene ojos azules, pero no le veo el cabello rubio. Así que vámonos. O sea, no es porque sea guapa por el hecho de tener cabello rubio, sino... Porque me dijeron que consiguiera una rubia y estoy tratando... Estoy haciendo mi más grande esfuerzo por conseguir una rubia. De veras. Ustedes se dan cuenta que sí. Ahora, ¿qué? ¿Aquí no hay taberna para dormir? ¿De veras? Ok. Ponemos esto por aquí. Esto por aquí. Y tampoco tiene nada aquí. Este corral... Oiga, señora Esperanza. Me dice para qué hicieron este corral si no tiene nada. De veras, gente. Gente que no sabe de arquitectura moderna. A ver. Vamos. Vamos. Ya no me llevo a Pepín porque definitivamente es demasiado lento. Aquí tenemos unos... Unas gallinas. Y definitivamente en esta aldea no hay taberna. Así que... Ven, Pepín. Ven. Llévame a tierra. Llévame a tierra. No creas que te vas a escapar tan fácil, ¿eh? Yo sé que te estoy criticando mucho. Me sentía muy feliz de haber encontrado un delfín porque pensé que nadaban rápido, pero no. La verdad, ya me di cuenta que nadan bien despacito. Voy llegando a tierra. ¡Tú puedes, Pepín! ¡Échale ganas! ¡Sí puedes, Pepín! ¡Tú puedes! Esfuérzate un poquito más. Yo sé que tienes hambre, pero... ¡Dale! ¡Dale! ¡Que sí llegamos! ¡Dale! ¡Que sí llegamos! ¡Oh! Mira, aquí también. No nada más es una zona... No nada más es la zona nevada que yo tanto busqué, sino que aparte... Se ve que es rica en minerales, ¿eh? Se ve que es rica en minerales. Y que puedo encontrar cosas muy... ¡Ey! ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Usted? ¡Sáquese! ¡Sáquese! Soy más fuerte que usted. ¿Qué? ¿No está viendo que mi arco es...? Está viendo que tengo un arco encantado y se atreve a lanzarme flechas. ¡No, hombre! ¡Qué baboso! ¡Qué baboso! ¿Quién es usted? ¿Usted quién es...? ¡Sáquese! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Acá tenemos a otro que me va a lanzar flechitas. Pero no me atino. ¡Baboso! Otra vez. ¡Eh! ¡No me atinas! ¡Baboso! ¿Usted también se muere? ¿Usted también? ¿Con que no salgan centauros y cosas feas por aquí? Por estos rumbos yo voy a estar feliz. ¿Listo? ¡Oh! De un flechazo. ¿Se dan cuenta de un flechazo a los yetis? ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Y sáquese! ¡Yo no le tengo miedo a los hombres de las nieves! ¡Los abominables hombres de las nieves! ¿Cuán abominables? ¡Ténganme miedo a mí! ¿A mí? ¿Eh qué? ¡Le tengo más miedo a esta rata que a ellos! A ver, vamos para acá. ¿Qué nos tiró? ¿Qué nos tiró? Aquí está el mapache. ¡Racún! Sí, creo que es un mapache. Es lo que aquí en México le llamamos mapaches. Ahora. ¿Qué? Aquí no hay nieve. ¿Tengo que subir más a las montañas o qué? Ok, vamos por estos rumbos. Oye, esta expedición está peligrosa, ¿eh? Ni siquiera he comido. ¿Por qué? No sé. Se me olvida comer. A ver, pensé que por ir arriba de Pepín no me iba a gastar la comida, pero no. ¡Oh, qué es eso! ¡Uy, qué es eso! Un enemigo nuevo. A ver, vamos a acercarnos. Con precaución, con mucha cautela. Y vamos a darle un flechazo. ¡Sáquese! Y sáquese. Y sáquese. Y no tiene mucha sangre que digamos, pero al parecer es inmune a las flechas porque no le hago ni más. No tiene... No tiene mucha sangre, pero es inmune a las flechas. Así que... Ya, uno más. ¡Una más! Y se muere. ¡Listo! Vamos, a ver qué dropeó. Y capaz que me dropeó algo legendario y supremo. ¿Qué? ¿Nada? ¿De veras? No puede ser posible. ¿Qué gente tan tacaña en estas flechas navideñas? ¿Será para que fueran dadivosos? Para que fueran dadivosos y nada. Nada de eso. Necesito antorchas porque esta zona está muy oscura. Así. Así. Aquí sigue sin haber nieve. Aquí solamente hay piedra. Necesito una zona más alta. Allá van a ser las vacaciones en la zona más alta de la montaña. A ver, por acá. ¿Qué tenemos? Pollitos. 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 Los pollitos dicen... ¡Pío! 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 ¡Adiós! ¡Pío! ¡Pío! ¡Qué combo! Se fijaron flechazo y espadazo. Ese es el combo conocido como combo epsilon. Combo epsilon. Vamos para acá. No es cierto. Vamos. 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 ¡Uy! ¡Qué brincos! Igual lo hubiera sacado Arcan. ¡Uy! ¿Ese quién es? ¿Ese señor quién es? ¡Ah! Lanza. Lanza cosas. No sé quién sea, pero me lanza bloques de... De cosas. ¡Eh! ¡Al! ¿Me regresa mis flechas? Le di un flechazo y me lo regresó. ¿Se fijaron? Ah, no. Sí. Entonces, ¿cómo es que se me regresó ese flechazo? No entiendo. ¡Qué mono tan gracioso! Me lanzaba cuadritos. Bueno. Lo que te vas topando en las montañas, ¿eh? Se dan cuenta, las expediciones son buenas para esto. Conoces nuevos mobs que no habías visto y que al mismo tiempo no son tan poderosos como... Como los que hay en casa. Creo que me voy a mudar de este lado. Creo que me voy a mudar aquí. ¡Uh! Esta zona nevada se ve muy padre. Ahora, durante estas fechas navideñas voy a hacer el ermitaño de las montañas. Hermitaño de las montañas. ¡Epsilon! ¡Tara, darara, tara! Esa es la musiquita del intro. Nueva musiquita del intro. ¿Esa es una aldea? No. ¿Es de dónde? ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Por poquito y no la cuento. Bueno, Epsilon ya basta de estar jugando. Te estás confiando demasiado. Va a venir una araña a quererme tumbar. Va a venir una araña a quererme tumbar. De eso estoy seguro que me va a querer venir a tumbar. Así que vamos a subir de este lado. De este lado. Así, así, así. Tengo que aplanar toda esta zona porque creo que es muy pequeña para hacerme una cabaña. No sé. Igual no sé de qué tamaño me voy a hacer la cabaña. Como nada más es provisional y solamente voy a vivir allí por unos... Por un tiempecito limitado. ¡Eh! ¡Quítese, araña! ¡Ah! Pero, gente. Estos vecinos que me tocan. Estos vecinos que me tocan, de veras. ¡Uy! Tengo nieve. ¿Puedo hacer golems de nieve? ¡Uh! Sí. Pero no tengo calabazas. Ah. Estoy seguro de que algún vecino me va... Me va a regalar. Porque no... No es correcto decir que... Que le voy a quitar. Me va a regalar calabazas porque... Los vecinos son buena gente. Quito todo esto. Porque aquí voy a construir mi cabaña. ¿Y de qué vas a hacer tu cabaña, Epsilon? De tierra. Voy a hacer una cabaña de tierra. ¿Y para qué de tierra? Para que parezca de chocolate. Y se va a llamar la... La cabaña de chocolate. Así. Vamos para acá. No, necesito ir a conseguir madera de los pinos. La madera de los pinos es oscura. Es casi negra. Así que con esa... Puedo hacer una casa bastante elegante. ¿Dónde están los pinos? Que ya no los veo. Allí hay uno. Hay dos, creo. No. Uno. ¿Dónde está el bosque? Por aquí debería haber un bosque cerca. Y no lo veo. Ajá. 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 Ahí está. Ahí. De ahí voy a sacar suficiente madera. Pero... ¿Cómo le vas a hacer, Epsilon? No te lo creo. No te lo creo que lo vayas a hacer. Claro que sí. Lo único que voy a poner aquí... Es un portal... Extreme Hills. No. Se va a llamar... Casa de... Invierno. Así. Casa de Invierno se llama. Vamos a ver si funciona. Me tengo que poder teletransportar a la casa. Me duermo. Y luego vengo. Así. Así lo vamos a hacer. Me teletransporto a la casa. Hola. ¿Siguen vivas? ¡Wow! Siguen vivas las mujeres estas. Pensé que no iban a sobrevivir. Vámonos. A dormir. Dejamos la cama. Listo. Una vez que Epsilon ya hizo la meme, nos vamos de nuevo hacia allá. Y así ya puedo venir por provisiones y regresar a mi... A mi casa de invierno cada vez que se me pegue mi regal... ¿Qué? Ok. Sí, voy a la casa, pero no voy a la casa normal. Voy a la casa de invierno. Casa de invierno. Casa de invierno. Listo. ¡Wuuhu! ¡Es de día! Ahora sí. Vamos a talar. Vamos a la talacha. Uh, ló, 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 ló. Ya a esta hora no deberían de aparecer mobs agresivos. Solo estos. Típicos. Típicos mobs que siempre salen. ¿Cómo zanahoria? Para estar sanito y tener buena vista siempre. Por allá tenemos cíclopes. Ya están apareciendo los mobs de siempre. Yo pensé que me iban a aparecer siempre mobs diferentes. Pero no. Están apareciendo los de siempre. ¿A dónde va, señor Yeti? ¡Quítese! ¿Y usted, cíclope? Quítese, oh no se murió Quítese y Oh, que puntería Y el pajarito también desde aquí Ay, no le di Eso A ese si lo maté de un flechazo creo, no, de hecho no Si, se quemó No lo maté del flechazo pero se quemó Así que eso, eso cuenta también ¿Dónde está mi hacha? ¿Que no traigo un hacha? Si, aquí está Ahora sí, vámonos Talamos, talamos, talamos Esta es la canción de la talacha La canción de la talacha Esta es la canción de la talacha Listo, ya conseguí suficiente madera Ya hice las dos columnas de la entrada Aquí iría A ver, uno, dos, puerta Uno, dos, no, creo que me falló Me falló Tengo que recorrerlo uno más, necesito obtener Tres cuadros, puerta y tres cuadros Así que esto lo voy a quitar Y bueno, mientras venía con la madera Hacia la montaña nuevamente puse el waypoint De casa de invierno porque lo olvidé ponerlo Y allá me topé con que hay otro portal Pero seguramente será de esas dimensiones En las que apenas asomas la jeta Y me la van a partir Creo que es el portal al cielo No estoy seguro pero creo que es el portal al cielo Y estoy tentado a ir Pero para el siguiente episodio ¿Saben? Voy a tratar de recolectarlo La piedra suficiente como para hacer un... Una columna hasta allá Y aunque sea que nada más echemos una miradita A ver que nos encontramos Y regrese Espero no morirme, la verdad Espero no morirme Todavía ni voy y ya... Y ya temo por mi vida Bueno, pues hasta aquí voy a dejar este video Yo espero que les haya gustado Aunque solamente fue una expedición Pero vaya que a partir de aquí Hay mucho que explorar Alrededor De... De estas montañas Y yo quise que vieran la expedición Para que si algo se me pasó en el camino Que a ustedes les gustaría que explore Pues me lo dejen aquí en la parte de abajo En los comentarios Alguna sugerencia que tengan Para el episodio que viene Ir a aquella dimensión Y aparte ¿Qué más cosas? ¿Qué más nos queda por explorar aquí alrededor? Si les gustó el video No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!